El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que durante el primer semestre de 2020, Chiapas registró un decrecimiento de asegurados de menos 1.55%, de pasar de una base laboral formal de 223.323 trabajadores de enero de 2020 a 219.852 trabajadores en junio, es decir, una caída de 3.471 fuentes de empleo en los primeros seis meses del 2020. Sin embargo, la institución expone que el mayor declive laboral se aprecia el mes de diciembre de 2019 a enero de 2020, ya que en diciembre los trabajadores asegurados eran 227.505 y pasaron a 223.323, es decir, se perdieron 4.182 empleos formales cuando aún no había iniciado la pandemia ocasionada por el COVID-19. Es decir, de diciembre de 2019 a junio de 2020, en Chiapas se perdieron un total de 7.653 puestos laborales formales en menos de un año. A lo anterior, el IMSS indica que Chiapas cerró el año 2019 con 227.505 trabajadores asegurados, el mayor número de registro anual de afiliados en los últimos 10 años en la entidad. Comparando a junio de 2020 con junio de 2016, la dependencia señala que Chiapas registró en ese año a 219.989 trabajadores, es decir, 137 puestos laborales más de los que se reportaron el mes de junio de 2020. Por ello, Chiapas registra un retroceso de cuatro años en materia laboral como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.